Vamos al video de hoy, el video de hoy vamos a hablar de algo que me pidieron muchísimo ¿Cómo saco el agua de acá adentro? ¿Cómo la saco? Ah, me va a decir algo así, fácil, mirá, hagamos el tapón, no sé si sale en pantalla Tapón ese que está ahí, que ahora lo voy a mostrar, tapóncito a vos, que lo abro así, lo pongo así, sale, soy un campeón Sí, bárbaro, va a salir, si tenés mucha agua adentro, mucha, que se ha condensado muchísimo o tenés una rotura que no la viste, un microporo, una bajadura que no lo viste Sí, va a salir bastante agua adentro, pero siempre te va a quedar agua adentro siempre va a quedar un poquito, siempre va a estar, digamos, ese poquito de agua molesto que vos lo sentís que va y viene, va y viene, va y viene ¿Cómo se lo sacás? Algunos dicen, no, le pones una manguerita con una bombita Sí, hay que tener la bombita, la manguerita, sí, lleva un costo, sí, lo podés sacar y hasta ahí, porque la manguerita va a chupar según el ángulo que lo pongas hasta que no va a chupar más y va a chupar aire y te va a quedar un poquitito de agua adentro Entonces, en este video tutorial yo te voy a explicar cómo sacar el agua totalmente de adentro de nuestras embarcaciones que son sin acceso al interior de forma rápida, segura, económica y eficaz Me salió bien, mirá que grande, no me equivoqué Bueno, dale, vamos por ahí Bueno, para este tutorial lo que vas a necesitar es el trapo de la cocina que se te quemó el otro día cuando sacaste la planchola esa caliente del horno, mirá que barbo Vas a necesitar este que sea absorbente, vamos bien, no sé si se alcanza a ver bien pero tiene que ser bien absorbente Segundo, vamos a necesitar una tijera y tercero, el cable ese famoso que tenés tirado por algún lado, viste, pero que es bien duro y si no, a ver, esto es de cuerda, papá, qué croto que sos, Fabián Sí, ya lo sabemos, no digas otra cosa Bueno, con estos tres elementos, ahora te voy a explicar cómo lo haces y vamos urgentemente a meter esto en el agujerito del calla y yo te voy a decir cómo sale todo y queda perfecto Vamos Bueno, vamos cortando de a poquito Bueno, como viste, parece que no pasó tiempo pero en realidad pasaron como cinco minutos Chau, te fuiste Bueno, mirá, esto acá, una maravilla ¿Ves? Cuatro trocitos, yo le hice Tampoco te copes haciéndolos tremendamente largos ni tremendamente anchos ¿Por qué? Porque va a pasar que si no, no vas a poder meterlos por el agujerito o van a entrar y después no van a salir o se te van a romper adentro del calla ¿Ves? Bueno, yo te diría, con cuatro estás más que sobrado Ahora vamos a la parte general en donde vamos a trabajar el alambre Alambre Listo Bueno, acá tenemos el alambrito Esto es una cuestión muy, a ver, muy difícil de hacer, eh Te voy diciendo de que esto, mmm, no sé si me va a salir Bueno ¡Haga más! Mirá lo que estoy haciendo ¿Ves cómo lo estoy poniendo? Bueno, lo pones acá Yo seguramente me voy a tener que estar ayudando con alguna pinzita Con algo Pero estimaría que más o menos por ahí andaría bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves cómo lo estoy doblando? Lo doblé acá Ahora le hago ahí Y ahora, con la ayuda de la pinza Matic Lo quita hermosa esta pinza Que me ayuda un montón Y a ver si tengo otra pinzita por acá Que le sirva también Como esta que está acá, arriba Ahí está Le vamos a hacer una vueltita Ahí está Mira Mejor la mano que la pinza Bien Ahí estamos Lo vamos a poner por acá A ver si lo enganchamos bien Bueno Ahí, mirá Ya tenés el seca loco El seca loco Espectacular Que lo vamos a usar En un segundo más Hola amigos Suscríbanse al canal Bueno, ya estamos acá Con el cabo que me está jodiendo Acá al lado Me tiene loco todo Y deja de colgar Bueno, vamos a abrir esto A ver Ahí está Ahí está Bueno Ahí lo abrimos ¿Qué pasa? Seguramente vos te va a pasar lo mismo que a mí Que no quiere salir la tapita Pero, ¿cómo la sacas? Simple Apretas estos dos cositos así Y haciendo más presión con este dedo hacia abajo ¿Ves que se genera como una curva? Bueno Así lo metes ¿Ves? Y traba Y así lo sacas fácilmente ¿Ves? ¡Ping! Se fue ¿Cómo hacemos ahora? Mirá Simple ¡Uy mi amor! ¿Ves cómo entró? Mirá Espectacular Sin ningún problema Lo metemos adentro Y Tiqui, tiqui, tiqui Llegamos hasta abajo Y A ver Mirá Este A ver Mirá Me dejó pensando Tiene ahí A ver Algo de sudoración Sería Te podés ayudar A ver Si vos estás de noche en algún lugar Te explico algo Le pones una lámpara desde el lado de afuera Para que de adentro Y con la vista Vas a tener iluminado el interior Y vas a ver exactamente Donde está el agua Yo igualmente lo voy a pasar así nomás Mirá Le voy a hacer así De a poquito Para sacar lo mínimo Que pueda llegar a tener Que es nada No tiene nada Está Está húmedo Sí Porque hay condensación Pero no tiene nada Ahora te voy a mostrar Lo voy a hacer acá ¿Ves? Mirá Primero Lo que tenés que hacer Mirá Vamos por acá El cashier Lo vas a poner Con algo atrás Inclinado Hacia adelante ¿No? Es decir Vos vas a poner Desde acá Algo que lo levante Para que el agua Justamente Vaya hasta acá En el caso tuyo Si tenés en otro lado Este taponcito Bueno Ningún problema Vamos para otro lado Y acá lo vas a meter Lo vas a meter de esta forma ¿Ves? Que es una tontera Vas a sacar Vas a escupuir Y una vez que lo escupoís Ya va a estar cada vez más sequito Porque el agua que te va a quedar No va a ser tanta Si vos ya lo volcaste Y después de eso Chin plum Gracias por los servicios prestados Y finalizaste De secar tu kayak Por dentro Bueno y ese ha sido el video Espero que te haya gustado Si es así Dale un like Si no es así También dale un like Importante Si te gustó Obviamente Compartíselo a tus amigos ¿No te gustó? Viste que hay tipos chumas Que te miran El perfil ese Pues nada Mandáselo Así lo miran Y se joden también No te jodás vos solo Bueno Gente Nada más por hora Vamos Acá Este circulito Hacele clic Te suscribís Es gratis Te avisa YouTube Cada vez que yo voy a subir un video Acá Este cuadradito Andame Instagram Que subo una vez Una foto por año Pero está buena Seguramente te va a buscar Y A buscar no A gustar Y después Acá Mirate este video Chau Nos vemos la próxima Me voy a ponerle pausa